¿Estás listo Rich? échate para atrás mejor Rich ¡Andale! Luis un poquito porfa ¿Dónde me hizo? pícanelo 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 un poquito porfa ¿y esta mano? no, no, no mano derecha pícanelo no, no no Nah tu y no que ¿Ya va bien? ¿Ya va bien? ¿Ya va bien? ¿Qué? ¿Nos lo ponen? ¿Ya va bien? Gracias por ver el video.